... Un ciudadano de 37 años de edad se encuentra en estado de coma tras recibir un impacto de bala. Los delincuentes a bordo de un vehículo sin placas intentaron robarle. La víctima puso resistencia. Cámaras de seguridad grabaron el violento hecho que se registró en el condado al norte de Quito. Barrio San Enrique de Velasco, sector El Condado. Eran las 4.12 de la mañana y la cámara graba al delincuente. Forcejea con la víctima que está dentro del carro. Este último acelera. Quieren robarle. Y justo en ese momento se escucha el disparo. La camioneta emprende la huida y los dos antisociales se suben al vehículo en el que se movilizaban. El afectado grita para que lo ayuden. ¡Vamos! La víctima se había estacionado afuera de su casa en compañía de otro familiar. Cuando ocurrió la tragedia. Entra a abrir la puerta y le mete un balazo al recto de la costilla del lado izquierdo. Y mi tío es como que avanza a acelerar el carro, se va por allá y avanza a llegar a la casa de mi otro tío para pedir auxilio, para llevarle al hospital. Hoy el ciudadano de 37 años se debate entre la vida y la muerte. En estado de coma y en terapia intensiva. Tres minutos antes, el mismo carro fue grabado merodeando la zona. En la esquina se bajaron los tres delincuentes a identificar a sus víctimas. El carro no tiene placas. Le seguimos ya con los otros vecinos, pero ya no apareció. Acudimos al sitio, moradores están consternados. Escucharon el fuerte estruendo del disparo, pero jamás imaginaron que se trataría del vecino del frente. La policía investiga el caso, se pide a los moradores no quedarse afuera de sus casas, porque los antisociales están al acecho. Entonces sí hay bastantes niños, jóvenes que necesitamos que nos ayuden con seguridad. Delincuentes disfrazados de repartidores de comida ingresaron a una casa y asesinaron a una adulta mayor. Los pillos buscaban dinero que retiró la dueña de la vivienda de una agencia bancaria. El hecho ocurrió en el norte de la ciudad de Ambato. Nadie sabe cuándo la muerte le va a sorprender. Hasta un barrio residencial del norte de Ambato, varios delincuentes disfrazados de repartidores de comida llegaron. Luego de pocos minutos que arribó la dueña de casa, timbraron, salió la trabajadora doméstica y los sujetos ingresaron a la fuerza. Las maletas eran pura fachada. Sale la víctima, se identifican ellos como una empresa de delivery que venían a entregar una encomienda. Aparentemente a la dueña de casa que sacó de una agencia bancaria 2 mil dólares le siguieron desde el banco. En la casa estaban las dos mujeres. Exigían que les entreguen el dinero, las joyas y otros artículos de valor. El motivo fue robo aparentemente. Lamentablemente la víctima, la propietaria del domicilio se encuentra en este momento alterada emocionalmente. Los delincuentes no tuvieron compasión con los ruegos de la trabajadora doméstica de 79 años de edad. Para que se calle, presuntamente la estrangularon y la dejaron sobre un sofá. A la dueña de la vivienda también la agredieron. Terminaron llevándose el dinero y artículos de valor. Ella está golpeada también, dice que le han sentado encima, han hecho que le han jalado el pelo, le han golpeado la cara y todo. ¿Está asustada? Está asustada más que nada. Todo lo que ha habido de llevar. Cuando logró recuperarse llamó al ECU 911 para que auxilie a su empleada de confianza. Pero los paramédicos lamentablemente solo confirmaron su deceso. Los delincuentes habrían utilizado motocicletas para su movilización y posterior huida. La víctima nos indica que aproximadamente serían entre cuatro a seis personas. Todo pasó supuestamente en uno de los barrios más tranquilos de la ciudad de Ambato y, por decirlo así, exclusivo. Informó Iván Casamen. En Río Bamba, la policía logró la aprehensión de ocho personas de flagrancia y con armas de fuego. Los presuntos delincuentes se salvaron de ser linchados. Los ocho presuntos antisociales tras ser aprehendidos en flagrancia por la policía judicial recibieron palo por moradores del sector oriental de la ciudad de Río Bamba. Pero fueron salvados por los uniformados. Cuando se vio el allanamiento, las personas se alarmaron y se unieron. Y bueno, lo que se puede evidenciar es que existe organización barrial también que es muy importante para minimizar los hechos delictivos que pueden suscitar en cualquier lugar de la ciudad y de la provincia. Los cinco sujetos y las dos mujeres se encontraban dentro de este domicilio, donde a más de varias evidencias encontraron armas de fuego y sus municiones, así como también dinero en efectivo. Al interior del inmueble se encontraron también armas de fuego, las cuales van a ser puestas a órdenes de la fiscalía para las pericias balísticas respectivas y de esta manera determinar si con estas pericias existen algunos nexos que podrían tener con otros hechos que podrían constituirse de violencia criminal inclusive. Bueno, es un operativo que se realiza en flagrancia. Se tenía ya indicios de otros eventos que ocurrieron aquí en la ciudad de Río Bamba. Se trataría de una banda delictiva bien organizada que estaba causando zozobra en la ciudad de Río Bamba y la provincia. La ciudadanía debería poner la denuncia si es que se ha ocurrido algún evento y también si es que pueden acercarse hasta la policía judicial para que les puedan reconocer a los individuos. Y de esta manera ponemos órdenes de la fiscalía y de los administradores de justicia para que se dé el trámite correspondiente en lo que a derecho corresponde. Con todos los elementos de convicción esperan que la justicia haga lo propio. Se investiga si los hoy aprendidos tienen antecedentes penales. Pero por estos barrios dicen que será muy difícil que vuelvan y advierten que harán lo mismo. La policía informó que no existe denuncia de secuestro o robo de vehículo. En respuesta a un video que circula en las redes sociales y se señaló que se trató de un plagio. El hecho se registró en el sector de San Miguel de Coyacoto, al suroriente de Quito. Este es el video que generó más de un comentario de la inseguridad que vive la ciudad capital. Los usuarios en redes señalaban que se trató de un secuestro. Claro, se observa que dos carros de manera repentina le cierran el paso a un auto justo en el rompevelocidades y al parecer le obligan al conductor a bajarse. Un evento que llama la atención. Se habla de un secuestro en Quito, pero ¿dónde está el secuestro? ¿Dónde está la denuncia? ¿Dónde está el desaparecido? ¿Dónde está la familia? No existe absolutamente nada. Segundos después se ve cómo suben a un hombre a uno de los vehículos sospechosos y los tres carros siguen su camino. La policía tiene el video y ha realizado las averiguaciones del caso y se ha topado con la novedad, que no hay denuncia alguna. Tampoco existe alguna denuncia en la fiscalía por el presunto secuestro que se menciona o por el robo del vehículo. No existe absolutamente nada. Incluso el afectado o algún comedido nunca llamaron al EQ911 comentando lo sucedido. Los agentes investigadores cuentan con información que el presunto secuestrado llegó al día siguiente a pedir el video para justificar su ausencia al laborar. Hemos hecho también el seguimiento a través del sistema EQ911 a ver si ingresó algún tipo de llamada de auxilio, si hubo algún pedido de asistencia de la Policía Nacional. No existe nada al respecto. Un caso bastante extraño para la propia policía. Por ahora no cuentan con ningún dato, rastro o hilo conductor que lleve a aclarar el caso y de alguna forma devolver la tranquilidad a la comunidad. Hemos intentado incluso tratar de captar en esas imágenes las placas del vehículo para saber quién es el dueño y poder tener contacto, saber qué es lo que pasó. Por ahora es un gran misterio. Nadie sabe a ciencia cierta qué pasó. Si le secuestraron, lo liberaron, se robaron el carro o fue víctima del paseo millonario. En Quito informó Iván Casamen. En menos de 12 horas, dos hombres fueron asesinados frente a sus hijos en los cantones de Manta y Monte Cristi, en la provincia de Manaví. Las víctimas recibieron más de 20 disparos. A uno lo asesinaron dentro de su casa y a la otra víctima le esperaban cuando iba a dejar a su hijo a la escuela. Dos hombres fueron asesinados frente a sus hijos en la provincia de Manaví. En Monte Cristi, Agustín Ramón Franco Reyes, de 40 años de edad, iba a dejar a su hijo a la escuela cuando fue sorprendido por sicarios que acabaron con su vida. El señor se ha estado tratando de salir a dejar al niño, a la unidad educativa, es lo que le interceptan a dos metros de la puerta de ingreso a su domicilio, vulnerando y violentando su humanidad. El hecho ocurrió en el sector Las Acuatas. Según las investigaciones preliminares, los victimarios se movilizaban en un vehículo. Aproximadamente unos 23 proyectiles de casquillos se encontraron en la escena de los hechos. Ahí tendrá que determinar la policía especializada. Más temprano en el sector de Tarquis, sicarios tumbaron una puerta para ingresar a una vivienda y acribillar frente a su familia a un hombre de 28 años de edad. Yo escuchamos los atornados, la acera terrible, que era como más o menos unos 50 tiros. Se metieron a matarlo, estaba la familia, la mujer, el niño. La víctima fue identificada como Giancarlo Sedeño, a quien con fusil y armas cortas le arrebataron la vida. En el interior igual victimizan a una persona con varios tiros de arma de fuego, tanto de arma larga como de 9 milímetros pistola. Así mismo, según lo que en algo se pudo recabar información, se trata de un vehículo que ha participado color blanco tipo Jeep. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Ahora nos vamos a Manta. La policía investiga la participación de varios sujetos que se movilizaban en un auto y asesinaron a un hombre que no tenía antecedentes penales. Mientras tanto, en Puerto Viejo, los sicarios acribillaron a un joven a dos cuadras de su casa. Conversaba con dos amigos en una banca del parque cuando dos sujetos a bordo de una moto le dispararon sin piedad en Puerto Viejo. En este momento ya se hicieron todos los pasos para el levantamiento del cadáver. Solo estamos esperando el carro térmico que lo va a trasladar al centro forense. Voy a enviar el oficio respectivo para que procedan a realizar la autopsia de ley. Según los testigos, Ariel Alexander Alcibar tenía 26 años de edad y vivía a dos cuadras del sitio del asesinato. La policía informó que los sicarios dejaron una de las evidencias cerca de la escena del crimen. La policía ya tiene la motocicleta recuperada y está tras las pistas de quiénes podrían ser los autores y cómplices de este delito. Después de Guayas y Esmeraldas, Manaví es una de las provincias con el mayor índice de muertes violentas. Informó Jorge Escobar. Un hombre fue asesinado en Durán. El hecho sucedió en la cooperativa de vivienda 16 de octubre. Este cantón es el segundo más violento de la zona 8. Y sí, otra vez se registró una muerte violenta en el cantón Durán. Ocurrió la tarde de este jueves, esta vez en la cooperativa 16 de octubre. Lo que se sabe es que la víctima fue un hombre de mediana edad que estaba en los exteriores de un negocio, esperando su turno para ser atendido por un electromecánico. Allí fue interceptado por dos sujetos que le propinaron los disparos. Luego que se fueron los sicarios, los moradores del sector y los trabajadores de los locales aledaños buscaron conocer quién era el oxiso. Algunos lo reconocieron, por lo que llamaron a sus familiares. Su esposa e hija se llenaron de dolor al observar el cadáver de su ser amado tendido en la calzada. Los agentes policiales encontraron seis indicios balísticos y ejecutaron el resto del procedimiento legal en silencio, tratando de realizar su gestión investigativa de forma eficiente, pero lo más rápido posible. Y es que ahora los sicariatos se producen simultáneamente, por lo que saben que deben abandonar una escena del crimen para trasladarse a otra. Informó Maite Mora. Más adelante, 32 jóvenes estudiantes de una unidad se habrían intoxicado después de inhalar una sustancia química que se habría esparcido en el ambiente. ¿Dónde sucedió? Les contamos en breve. Un hombre que se movilizaba en su motocicleta fue acribillado en el suroeste de Guayaquil. Los agentes del orden investigan el móvil de este crimen. La víctima se movilizaba en su motocicleta y los sicarios que lo interceptaron también. El hombre de aproximadamente 30 años de edad, que era conocido como El Colorado, vivía en Nicolás, Segovia y La Séptima. En el suburbio de Guayaquil. Yo paso toda la noche por aquí. Y lo hacía conocido, porque yo sí lo saludaba, te lo había de Colorado ahí. En Colorado, me lo hacía. Él no resistió las heridas provocadas en su cuerpo por las balas y perdió la vida inmediatamente. Rápidamente los familiares del oxiso llegaron para corroborar que se trataba de su ser querido. A los policías de Criminalistic y Dinased le facilitaron sus datos personales. El fallecido fue Gerson SP. Tenía antecedentes penales por asesinato en el 2017 y por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización este 2023. En la escena del crimen sellaron ocho indicios balísticos, informó Maite Mora. En la morgue de Guayaquil, la cantidad de cuerpos por muertes violentas, sumado a los cadáveres que necesitan una investigación de su fallecimiento, han colapsado el servicio de este anfiteatro. Los familiares cuentan el drama que deben enfrentar. Jueves 28 de septiembre. Familiares de varios fallecidos deben esperar bajo el sol canicular. La tristeza reflejada en sus miradas se confundía con el desencanto debido al tiempo de espera hasta que les entregaran el cuerpo de su ser querido. Los trámites no son rápidos, debería haber más personal aquí porque realmente esto es inmenso y los familiares de otras partes que vienen están a veces dos días, tres días, quieren sacar su cadáver. Es el caso para familiares de Carlos Castro, ciudadano de 78 años de edad, quien fue atropellado el martes en el Cantón Durán cuando intentó cruzar la transitada vía Nicolás Lapenti. Desde ese momento hasta el mediodía de este jueves no lograban velar su cuerpo. Al arrollarlo el primer carro, luego lo pasó otro carro. Y no puede ser posible que todavía nosotros tengamos que esperar todo ese proceso hasta el día de hoy. Al igual que ellos, familiares de otros fallecidos debían esperar en los exteriores de la morgue de Guayaquil. Desde la avenida Rodríguez Bonin se alcanzaba a divisar el trabajo del personal de criminalística y medicina forense en los patios de la entidad con el traje de protección y manipulando lo que a la vista de familiares eran los cadáveres. Con los vientos que hay, ¿dónde irán esos olores? Imagínense, la persona que viene retirando su cuerpo, viene a reconocerlo, ya no lo reconoce por lo que está hinchado en un estado de composición. De acuerdo con la información extraoficial, la morgue de Guayaquil se estaría quedando sin espacios debido a los constantes crímenes registrados en zona 8. Eso se suma a las muertes por accidentes de tránsito o por otro tipo de causas en las que se requiere de una investigación sobre su deceso. Aproximadamente diario llegan de 18 a 20 cadáveres. Imagínense los que no vienen a retirarlos, que no los reconocen, entonces imagínense cómo estará eso colapsado adentro. Se puede ver evidentemente, están a la plena luz del día, a la vista de todos, cómo están haciendo allá atrás con los cadáveres. Así, esta familia debe elegir entre exigir justicia por la pérdida irreparable del ser querido o mantener esa fortaleza para continuar a la espera del momento en el cual les entreguen el cadáver para llorarlo a pesar de los días que ya pasaron. Nosotros queremos ya tenerlo, ya tenerlo con nosotros y ya darle su último adiós. Informó José Morales. Adelante, el municipio de Quito destina alrededor de un millón de dólares para la reposición de rejillas de sumideros y tapas de alcantarillas que han sido sustraídas. Videos evidencian esta problemática. Una niña de 12 años está a punto de dar a luz, según sus familiares, producto de una violación. La defensa de la familia ha pedido una orden de captura para el supuesto agresor, pero no ha obtenido respuesta positiva. La madre de Anita relató que meses atrás vio a su hija que la barriga le iba creciendo en son de chiste. Le dijo que se está engordando. Hasta ese momento no sospechaba nada, pero la niña, que en ese entonces tenía 11 años, le confesó lo que ya no pudo guardar y su cruel realidad. Lo que me está pasando, ya no aguanto, mami. Dice, yo no te puedo guardar un secreto. Le digo, mija, ¿qué te pasa? Le digo, ¿qué secreto? Me dice, mami, dice, don Manuel me viola muchas veces. Mami, me violó muchas veces. La señora era ayudante de una carpintería. El dueño casi a diario le enviaba a comprar. Ella nunca se imaginó que su hija estaba en peligro. Salía cuando llegaba de la escuela y la dejaba, entre comillas, segura con su jefe, un hombre de unos 55 años de edad. No te he confesado nada porque él me amenazó a matarnos, a matarte a ti y a mis hermanos. Pero el sospechoso al parecer le enviaba a la madre a cumplir mandados porque tenía todo planificado. No habría abusado sexualmente de la menor por reiteradas ocasiones. Pido justicia porque no se puede quedar así. Es un caso que lo decidieron hacer público para ver si la justicia se conduele y actúa y dicta una orden de captura con fines investigativos en contra del supuesto violador que en pocas semanas va a ser papá. El señor en conciencia propia está prófugo, huido. Aquí vamos en la fiscalía ya un año de investigación y no hay orden de captura. La menor acabó de cumplir 12 años y en vez de estar jugando con muñecas, está a días de traer a este mundo un niño capaz que en medio de su inocencia no se da cuenta que va a ser mamá. El examen ginecológico determina que existían múltiples violaciones, no una sino múltiples violaciones de este señor. Creo que es suficientemente elemento de juicio para que sea detenido. Esperan que el padre y presunto violador sea ubicado y responda por el daño a la menor y por el hijo que engendró, presuntamente abusando de su jerarquía. Cuando hay responsabilidad de este señor prófugo, que no se hará presente para nada de las obligaciones alimenticias ni de preparto que establece la ley. Buscan justicia al supuesto violador, como dirían por ahí, la tierra lo ha tragado. En Quito informó Iván Casamen. Ocho supuestos integrantes de bandas delictivas que operan en el país fueron aprendidos este miércoles y jueves. Los supuestos delincuentes se dieron a la fuga. Acto seguido, las autoridades arrancaron con la persecución y lograron aprenderlos. Eran seis y todos ecuatorianos. Esto sucedió en un lugar donde aparentemente funciona el microtráfico de drogas. Ante esta captura se encontraron al menos 85 paquetes de lo que parece marihuana. Se incautaron también tres motocicletas, cuatro armas blancas y un generador de energía. Por otro lado, la noche del 27 de septiembre, durante otro operativo, militares y policías ejecutaron una operación en el sector de Río Verde, en Esmeraldas. En este lugar, los uniformados lograron aprender a otros dos integrantes que serían pertenecientes a otra banda delictiva que opera en Ecuador. Los sospechosos serían presuntos implicados en el delito de tenencia y porte de armas de fuego. De hecho, durante este operativo se incautaron varias armas de fuego, municiones, armas blancas y hasta fundas de marihuana. Todas las evidencias fueron entregadas a las autoridades competentes. Informó Mía Sabeli Carrera. Más adelante, 32 jóvenes estudiantes de una unidad se habrían intoxicado después de inhalar una sustancia química que se habría esparcido en el ambiente. ¿Dónde sucedió? Se lo contamos en breve. 32 jóvenes estudiantes de una unidad educativa de la parroquia Julio Andrade, el Cantón Tulcán, se habrían intoxicado después de inhalar una sustancia química que se habría esparcido en el ambiente. La Policía Nacional investiga el hecho. Las ambulancias alertaban que la ayuda debía ser inmediata. El subcentro de salud en la parroquia de Julio Andrade colapsaba. Los estudiantes de la unidad educativa César Antonio Mosquera ingresaban, algunos inconscientes. Los síntomas eran variados. Médicos, paramédicos recibían a los jóvenes, mientras que los padres de familia desesperados llegaban y demandaban respuestas. Algunos salían con sus hijos, pero preocupados, ya que este tipo de casos no se han presentado. En el ambiente se ponía tenso cuando los jóvenes salían en camillas hacia el hospital de Tulcán. En total, 32 estudiantes fueron intervenidos por las unidades médicas operativas. Tras las muestras obtenidas, la Policía activó las unidades investigativas para determinar responsables. Afectados están entre los 12 y 15 años. Son 32 personas en total que se han visto afectadas por algún tipo de sustancia que se ha esparcido ahí en el lugar. Ya estamos en las investigaciones correspondientes. Padres de familia que exigen a las autoridades claridad en la información de los cinco estudiantes que fueron trasladados al hospital de Tulcán, se conoció que se encuentran estables. La recuperación es lenta y debe administrarse sueros para lograr desintoxicarlos. Estoy preocupada yo, pues, ¿por qué es lo que se suscita esto? Es preocupante porque todo el colegio no puede ser así. Seguro hubo algo que les botaron o no sé, los dieron, no se sabe. La avenida Morán Valverde fue habilitada al tránsito vehicular tras seis meses de trabajos de mejoramiento vial que ejecutó la empresa metropolitana de movilidad y obras públicas. Se espera que el carril La Colón esté lista a finales del próximo mes. Por alrededor de seis meses fue intervenida la avenida Morán Valverde en la fase tres del plan intensivo de rehabilitación vial que ejecuta la empresa de obras públicas. Cerca de 21.000 automotores circulan a diario por la vía. La obra beneficia a 25.000 habitantes del sur de Quito. Valverde estaba sobre algún tiempo intervenido, tenía un cemento rígido, lo cual hace más largo el tiempo de intervención, pero también más duradera la intervención, lo cual es evidentemente un punto favorable. La vía fue habilitada al tránsito vehicular días atrás, sin embargo inaugurada por las autoridades este jueves con la presencia de moradores y comerciantes del sector. Un grupo se opone a la implementación de la ciclovía en un tramo de la avenida Morán Valverde. Si se puede de otra manera tecnificar este ciclopaseo, ponerle al otro lado o en otro sitio, porque nos sentimos muy afectados, alcalde. Nos sentimos totalmente afectados, indignados, porque si no hay negocio... Tres kilómetros fueron rehabilitados con una inversión de más de tres millones de dólares. Adicional, el municipio de Quito trabaja en 32 frentes de obras viales, en el norte, centro, sur y los valles. La avenida Colón, por ejemplo, se espera que esté lista a finales del mes de octubre. Pero la más importante en cuanto a movilidad es la Colón. Al sur, en Chillogallo, estamos también entregando obras. Bueno, en todo Quito, más de 30 frentes. Hemos cerrado ya bastante, estábamos con 52 al mismo tiempo. Las autoridades esperan que algunas obras no se vean interrumpidas por las lluvias, puesto que inicia una nueva fase del plan de rehabilitación vial en los próximos meses. En la Mariscal Sucre tenemos tres soluciones viales. Una en la zona de Rumiur, que ustedes deben conocer cerca del condado, lo crítica que es la movilidad ahí. Otra en la Legarda, que también ustedes deben estar familiarizados con ella. Y en la Mariana de Jesús son tres, por ejemplo, de las obras más importantes. Informó Priscila Cadena. El municipio de Quito destina alrededor de un millón de dólares para la reposición de rejillas de sumideros y tapas de alcantarillas que han sido sustraídas. La problemática no es nueva. Y en videos de seguridad se evidencia cómo actúan los delincuentes. Los videos de seguridad son la evidencia de cómo sujetos se sustraen tapas de alcantarillas y las rejillas de sumideros. Actúan en horas de la madrugada y se llevan estos elementos en un vehículo. Esto sucedió en Tumbaco, pero otros sectores de Quito también son los afectados. Así que están carros parqueados en una alcantarilla. Uno se imagina que están haciendo algo. Igual yo he visto, ¿no? A nivel de medidores la misma historia. Llevan en carros porque también se roban las tapas de los contenedores. Y da pena porque se ve que es solamente para ellos sacarlo, como es el dinero. En Solanda, por ejemplo, en nuestro recorrido contabilizamos tres sumideros sin su respectiva rejilla. En la avenida Cardenal de la Torre, en plena ciclovía, quienes se movilizan en este medio sostenible. Han sufrido las consecuencias. Ya me pasó a mí en la llanta. Traté de esquivarle, pero se me hizo ocho la llanta delantera. Tuve que cambiar de aro. Bueno, ¿y a quién culpa nadie? La comunidad tiene identificados a los delincuentes. Los delincuentes dicen que su objetivo es vender las rejillas a las fundidoras para obtener unos cuantos dólares. Por ello explican que es necesario adoptar nuevas medidas. Es un negocio que realmente debería ser controlado. Y más que todo, los sumideros deberían ser plásticos, como ya me parece que lo están poniendo. La problemática no es nueva y se convierte en un círculo vicioso. La empresa de agua potable coloca las rejillas y en unos cuantos días desaparecen. Para peatones y conductores, representa un peligro. Uno tiene que esquivar o las bicicletas también se rebasan y se esquiva y a veces se caen los huecos y sí ha habido percance. En este año la IMAPS ha repuesto más de cuatro mil rejillas que fueron robadas. Pero ¿cuánto dinero le cuesta a la ciudad la reparación e instalación de las mismas? Tenemos que invertir un millón de dólares para la travesura de unos pocos impresentables tener que pagar, no es cierto, en el reemplazo de sumideros y alcantarillas. Informó Priscila Cadena. El Consejo Directivo del IES demanda al gobierno de Guillermo Lazo pagar la deuda del 40% de las pensiones jubilares. Este jueves se reunieron en Carondelet con el ministro de Economía. Es la segunda vez que el Consejo Directivo del IES se reúne con las autoridades del Ministerio de Finanzas con el fin de que el gobierno pague la deuda histórica que tiene con la seguridad social. Sin embargo, no hubo resultados. Es un tramo del 40% que han pagado una parte y otra parte está atrasada, entonces queremos que se vayan ordenando. Yo entiendo que hay problemas en la caja fiscal, problemas económicos, pero tenemos la esperanza de que eso se vaya solucionando pronto. Por este tema insistirán en una tercera reunión. El Ministerio de Finanzas informó el miércoles que por la contribución del 40% de las pensiones jubilares, el gobierno ha cancelado 3.100 millones de dólares. Pero la deuda no está cubierta. Faltarían alrededor de 1.250 millones, solo en lo que responde a pensiones jubilares. El incumplimiento se ha dado en todos los gobiernos y este no ha sido tampoco la excepción. Pero sin embargo, sí hay que reconocer que ha habido deudas anteriores que el gobierno heredó, las ha pagado, pero es insuficiente porque lo que necesitamos de alguna manera es ese 40% que tiene que pagar el Estado que lo pague oportunamente. Ningún gobierno lo ha hecho. Sin embargo, confiamos y esperamos que el próximo gobierno, hoy que estamos prácticamente en unas elecciones, de parte de los candidatos hay una postura clara de cómo garantizar este 40% a futuro para que no ocurra lo que pase el día de hoy. Estos pronunciamientos se dan en medio del análisis por parte de la Corte Constitucional sobre el Decreto Ley de Finanzas Públicas, en donde el gobierno propone que se perdone los intereses del Ejecutivo, que adeuda al IES por el 40%, lo que corresponde a alrededor de 1.000 millones de dólares, informó Valeria Navarro. Policía Escolar es el proyecto en el que trabaja el Gabinete de Gobierno tras la ola de violencia que ha sufrido el Cantón Durán, obligando a que miles de estudiantes pasen a clases virtuales. A puerta cerrada, las autoridades del gobierno se reunieron en el Palacio de Carondelet para abordar la situación de violencia que se registra en el país. De lo que se pudo conocer, el gobierno trabaja en el plan de policía escolar. Estamos trabajando con el Ministerio de Educación para fortalecer las estrategias, estamos ya por implementar el plan de policía escolar, se ha tomado alguna decisión de declarar las clases virtuales para que se pueda ir evaluando cada centro educativo y poco a poco que vayan integrándose. La semana pasada, la ministra de Educación, María Brown, informó que ha remitido a la Policía Nacional una lista de 1.000 instituciones educativas que necesitan patrullaje en los exteriores. A esta se suman 220 escuelas y colegios que ya cuentan con esta protección, pero el plan de policía escolar iría mucho más allá. Hay una intervención que va más allá de solo la presencia policial, que es una presencia interinstitucional que le estamos planificando. Al momento, son 31.000 los estudiantes que reciben clases en modalidad virtual en Durán, cantón de la provincia de Guayas, en donde se contabilizan hasta el momento más de 200 asesinatos. Y seguimos analizando nuevos modelos operativos que permitan intervenir varios lugares que se han vuelto críticos. El director del SNAI informó que en esta ocasión no se abordó el tema penitenciario, aunque el estado de excepción en las cárceles se ha renovado por 30 días. Los gabinetes de seguridad se realizan los días lunes, pero esta vez se dio tras la llegada de Guillermo Lazo de Estados Unidos. Informó Valeria Navarro. Daniel Novoa Singh visitó la provincia de Imbabura, donde dio a conocer su propuesta de seguridad, basado en el plan Fénix, con el que buscará combatir a la delincuencia. De su lado, la candidata Luisa González no tuvo agenda pública. A continuación, un resumen de su recorrido. El candidato a la presidencia por la alianza ADN, Daniel Novoa Singh, recorrió la provincia de Imbabura, pues ahí realizó varias actividades. En horas de la tarde inició con una caravana y cientos de los simpatizantes lo esperaban al candidato, con banderas y palabras de apoyo. Y en su recorrido se dirigió a un conversatorio que mantuvo con estudiantes de una universidad, donde les manifestó su plan de seguridad, pues indicó que de llegar al gobierno su prioridad será tener un país donde los ecuatorianos puedan estar tranquilos y que sus vidas no corran peligro. En la charla al candidato le entregaron un presente como parte de agradecimiento y de apoyo a su candidatura. Si seguimos luchando, luchando todos los días, hasta el 15 de octubre, estoy convencido que con su apoyo voy a poder llegar a ser el presidente más joven democráticamente electo en la historia de Latinoamérica. Su próximo mitín, según su agenda, sería en el sur de la capital del país, donde compartirá con varios ecuatorianos. Por su parte, la candidata por la revolución ciudadana, Luisa González, no mantuvo agenda pública el día de hoy. Ambos candidatos se preparan para el balotaje, que se efectuará el 15 de octubre. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, dio a conocer a través de su cuenta de X, que el gobierno de los Estados Unidos ofrecerá una recompensa de 5 millones de dólares a quien proporciona información que ayude a dar con los responsables del asesinato de Fernando Villavicencio, ex candidato presidencial. Esto con el objetivo de afianzar su compromiso con la justicia y la lucha contra el crimen organizado. El presidente de la República, Guillermo Lazo, hizo eco de este anuncio agradeciendo la cooperación de los Estados Unidos e indicando que el FBI sigue colaborando en la investigación del asesinato. Ya regresamos aquí, en Televisión. El cáncer de cuello uterino es la segunda causa de muerte en Ecuador. Dos mujeres mueren al día con esta enfermedad, una dura realidad de la que se habla muy poco. Por ello, en Quito se desarrolló el primer encuentro Huellas de Honor, retonar con el fin de visibilizar y concientizar sobre este diagnóstico. A Leonela Mantilla hace dos años le detectaron cáncer de útero, una enfermedad que si bien le ha traído las batallas más duras, también llegó con el milagro que hoy la mantienen en pie luchando. Me diagnosticaron cáncer en estado de gestación, cuando tenía cinco meses de embarazo, pero tuve a mi hija, es un milagro para mí. Y hoy en día me siento esta mujer, como me ven, una mujer segura. Maribel Vera, con tres operaciones y la extirpación de uno de sus ovarios, lleva 12 años haciéndole frente a esta enfermedad. Sigo en remisiones, en controles, exámenes y consultas, y sigo aquí luchando, siendo una fuente de inspiración para más guerreros. Ellas, como muchas mujeres, concuerdan en que tras el diagnóstico lo primero que se les viene a la mente es la muerte. Pero no, sí hay esperanza, mucho más aún con una detección temprana. Lamentablemente, la falta de información, de campaña sobre esta enfermedad, hacen que los diagnósticos lleguen en etapas críticas. Por ello, el cáncer de cuello uterino es la segunda causa de muerte en Ecuador. Cada día, la vida de dos mujeres se apaga por esta enfermedad. Es un cáncer silencioso, es un cáncer que solo siente la paciente y a veces, por faltas incluso de confianza, no le dicen ni a su pareja. Y también la sociedad estigmatiza, hay relación con el tipo sexual, y por eso no se ve. Ahora no, no necesariamente es por eso estos diagnósticos. Por ello, la Fundación Jóvenes contra el Cáncer realizó en Quito el primer encuentro de Huellas de Honor Retoñar. Esto va a permitir visibilizar. ¿Por qué retoñar? Porque se te quitan el útero, te quitan los ovarios. Necesitas que vuelva esa madre, esa hija, a ser parte de la sociedad. Porque necesitas retoñar, florecer y ser un aporte para la sociedad, para el país. Una oportunidad para levantar la voz de quienes padecen esta enfermedad y hacer un llamado a las autoridades gubernamentales. Queremos que de emergencia se descentralice la medicina, que no solamente hay en Quito, en las ciudades grandes. Que necesitamos ya una máquina de radioterapia, que lamentablemente solamente hay tres en el país. Y nosotros no somos una estadística, nosotros somos reales. También, un exhorto a los candidatos presidenciales. Aquí está quien necesita, los pacientes, sus familias. La pregunta es, ¿cuándo van a escucharnos? ¿Cuándo van a sentarse con nosotros? ¿Cuándo van a decir, estos son los planes para estos 17 meses? Es importante eso. Y no ver morir a nuestras madres, nuestras hijas, nuestras hermanas, con estos diagnósticos del cáncer ginecológico. Momento de despedirnos amigos, gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo esa fiel sintonía. Como siempre, un abrazo grande.